Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la mañana del viernes 22 de agosto se llevó adelante la inauguración del hogar de día en nuestra ciudad. Yo suelo decir que si uno quiere encontrar contrastes en los tiempos, debe recordar el puerto Iguazú del año 2001. Un puerto Iguazú quebrado, su comercio fundido, sus hoteles deshabitados, sus restaurantes sin comida y probablemente con una situación de pobreza pocas veces vista. No mucho más que 25.000 habitantes en aquel tiempo, no mucho más. La frontera era un callejón sin salida, nuestra plata se iba. Las inversiones acá se paraban y del otro lado del Iguazú crecían. Esa era la realidad. Gracias a Dios, de esos tiempos hasta parte y más allá de las problemáticas propias que todavía existen en la economía, Iguazú es un ejemplo como tantos lugares de la Argentina de crecimiento, de inclusión, de generación de empleo, de apertura de comercios, de industrias, de hoteles, de restaurantes, de muchas cosas. Y de generación de empleo, desempleo digno y en blanco que da cobertura social, que genera una obra social, un salario familiar para los chicos. Eso se ha producido en este país y Iguazú es ejemplo. Pero la verdad que mientras esto se producía, también veíamos como tantos años de desdesarrollo del país y de fabricar pobres, había personas y había familias que pese a eso no encontraban un trabajo o no encontraban un trabajo en blanco o no tenían una ocupación plena. Y es en ese tiempo que la Presidenta, sabiendo de los recursos que disponía, toma una decisión trascendental para los tiempos actuales de la Argentina y del mundo, que es la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo tiene un concepto solidario que significa básicamente poner en cada núcleo familiar, conforme a la cantidad de nenitos y nenitas que tenga, una plata que le garantice cosas, las cosas básicas, básicamente la alimentación. Cuando eso se implementa, uno mira y dice, qué buenas que están las cosas. Seguramente con esto ahora no va a haber más pobreza, no va a haber más desnutrición, no va a haber más chicos en la calle. Y la verdad que la realidad nos golpea y nos muestra que no es así, que pese a que haya trabajo o en algún caso Asignación Universal por Hijo, siga habiendo chicos desnutridos, siga habiendo chicos en la calle, siga habiendo chicos que no están incluidos al sistema escolar, siga habiendo chicos sin vacunación. Y entonces empezamos a analizar que más allá de las cuestiones económicas que puedan existir, existen cuestiones estructurales mucho más profundas, que tienen que ver con la cultura, con la educación y que tienen que ver en muchos casos con el concepto más básico de nuestra sociedad que es la familia. Y entonces empezamos a ver que pese a tener la asignación o su padre tener trabajo o no tenerlo, hay personas que necesitan una atención especial. Y por eso la política social de este gobierno ha sido y es añadir a la política universal del gobierno nacional que ha generado más de 190.000 ya chicos con Asignación Universal, 25.000 con el Progresar, cerca de 150.000 jubilados y pensionados nuevos. A partir de esas medidas universales, focalizar y mirar dónde están los problemas esos que denominábamos con base cultural, con base en la educación o con base en la familia. Dentro de esa lógica surgen planes como el Plan Nutricional Hambre Cero y sugren estas ideas y estas promociones como llevar al interior la visión ya desarrollada en la ciudad de Posadas. Y está muy bien elegido Puerto Iguazú. Y ya se ha explicado, este hogar es un hogar que no quiere sustituir a la familia, tampoco quiere sustituir a la escuela, tampoco quiere sustituir al hospital, simplemente quiere darle la contención al chico que hoy, en muchos casos, insisto, por problemas familiares de difícil solución, anda deambulando por una calle sin estar en la escuela o sin estar con su familia. Y acá recibirlos y darle la alimentación como corresponde, ayudarlo para que vaya mejor en la escuela, no sacarlo de la escuela, controlar que esté vacunado, que se cuide si tiene algún problema de salud, enseñarle un arte, un oficio, que practique un deporte, en definitiva que termine siendo un ciudadano con todas las letras y con todas las oportunidades. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.